¿Qué es la ley de la nueva universidad? La universidad que está al marco y al estándar de lo que se solicita. ¿Quiénes solicitan? Solicitan no solo la comunidad, poder aprender, poder tener un cartón que le permita, y cartón con todo el respeto de lo que significa un título, poder acceder a un trabajo. ¿Por qué? Porque acá se va a articular la parte pública, o sea, lo que tiene que ver el gobierno, el ejecutivo, con todo lo que significa una política de Estado sumada a la parte privada. ¿Por qué digo sumada? Porque la parte privada da trabajo, y para dar trabajo necesita personas que estén capacitadas, y esas capacitaciones se articulan en base a las necesidades. También hay que tener en cuenta la distribución de las sedes de lo que es la universidad, con una distribución amplia en lo que es la provincia. Tenemos una provincia con una geografía muy extensa, para que la gente también pueda acceder a los lugares más cercanos, y por supuesto, en una primera etapa de creación o de distribución de lugares, también se le van a ir sumando los distintos otros departamentos o lugares. Y a tener en cuenta, que es algo muy importante, que es una oferta educativa que se le suma a las ya existentes en cada uno de esos lugares. ¿Por qué? Porque en un momento se dijo, ¿y desaparecerían los centros de formación profesional existentes? No, es otra oportunidad más para que puedan estudiar. Y acá, no solo aquellas personas que salen este año del secundario o de las que son las escuelas técnicas, también aquellas otras personas que, por distintas circunstancias, no pudieron acceder a una carrera de grado, por distintas cuestiones de la vida, hoy lo pueden hacer. Y esto es muy valorable, esto se llaman políticas públicas, se llaman políticas de Estado y de gobierno. Y como son políticas públicas de Estado y de gobierno, es seguir apostando a que nosotros como Cámara veamos cuáles son las necesidades que van a ir surgiendo en el futuro. Y el Estado o el gobierno, en este caso, ir incorporando esas ideas que se van surgiendo. Siempre digo, en esto hay que trabajar articuladamente, no solo sector público y sector privado, poder ejecutivo y poder legislativo, sino en pos de la comunidad, para que lleguen, en este caso, el conocimiento y la educación. Hoy por hoy nos pide, ¿qué nos pide la comunidad? Poder acceder al conocimiento para que, con ese conocimiento, pueda acceder al mundo del trabajo, que tanto se lo solicita. Va a haber una oferta muy amplia, pero acorde a lo que está pidiendo el sector privado. Sí, justamente, como le decía, de eso se trata, de articular el sector público con la universidad y el sector privado, con lo que ellos necesitan en esos lugares. Porque muchas veces los consejos del liderante hacen ordenanzas para que la mano de obra de ese lugar sea en determinado porcentaje y la empresa que vaya pueda tomar. Pero si no está preparada esa gente, no toman. Entonces, el sector privado con el sector público, dándole oportunidad a la gente que pueda hacer eso.